Hola a todos, a este vídeo hoy vamos a ver muy rápidamente cómo desactivar las notificaciones de la aplicación correo de Windows 11, aunque también vale para otros Windows. Si queremos también podemos dejar que Windows muestre las notificaciones pero sin sonido. Vamos a verlo muy rápidamente. Vamos a ir a la ruedecita de opciones y luego entramos a notificaciones. Muy fácil. Así es como viene por defecto. Si queremos desactivar todas las notificaciones simplemente ponemos este interruptor en desactivado. Si queremos desactivar solo el sonido pero seguir recibiendo notificaciones, desmarcamos esta casilla. Y si queremos que esta configuración se aplique solo a una cuenta de correo, porque podemos tener varias cuentas de correo en la misma aplicación, pues desmarcamos esta casilla, la de aplicar a todas las cuentas. Y aquí vamos a seleccionar la cuenta sobre la cual queramos modificar las opciones. Bueno, pues ya hemos terminado. Espero que no me haya liado mucho y lo haya explicado bien. Un saludo y que tengan un buen día. Chao.